Gente chistoptera, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Mira, aquí venimos del jale. Venimos del jale. Bueno, pues quiero comentar después que en una ocasión, en una ocasión, unos policías, unos policías detuvieron a un muchacho así, se miraba medio mal encarado, ¿no? Así como este chistoptero. Se miraba muy, muy, muy extraño, muy raro y muy, muy, como muy malo. Se miraba muy malo, lo detuvieron en su carro, así, manejando. Y le dicen, alto ahí muchacho. Sabe que estamos haciendo una rutina, dice. Andamos buscando droga. Y el muchacho dijo, ¿a poco sí? Dice. Sí, andamos buscando droga. Yo también, dice. Vénganse, apúrese, vamos a buscarla. Saludos.